Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de este podcast de Marketing Digital y Ventas. Soy su host, Gabriel Escamilla, y este proyecto es posible por Neo. Hoy tenemos uno de nuestros primeros invitados. Como les decía, en este proyecto vamos a compartir un poco de la experiencia en cuanto a aprendizaje, de qué se pueden hacer si tú eres una empresa, si tú eres una pyme, si tú eres una agencia, qué puedes hacer para crecer, para aumentar tus ventas. Un poco desde mi experiencia, un poco vamos a tener invitados, y hoy tenemos un invitado especial, se llama Andrés Caillau, él es de Colombia. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchas gracias a ti, Gaby, y por la invitación. Muchas gracias por tomarte tu tiempo. Y antes de empezar, las primeras preguntas que te voy a hacer, me gustaría contarle a nuestra audiencia sobre Tri. Entonces, pues, un poquito de lo que has hecho en los últimos siete años. Has trabajado un poco con social media, con los emprendedores. Actualmente, pues bueno, vale la pena decir que tu cargo es Growth Marketing Manager en Torre, que bueno, pues es esta empresa de Alexander Torre Negra. Has estado trabajando en esta startup con su equipo de marketing. Creo que, pues vale la pena decir todo el crecimiento que está teniendo esta empresa. Y, pues, los últimos cuatro años has estado trabajando como consultor, liderando ejecuciones y estrategias de marketing digital con tu agencia también, que es Alter en Colombia. Entonces, pues, bienvenido. La verdad es que estamos muy agradecidos. Como decía, eres de nuestras primeras entrevistas. Y vamos a empezar primero a hablar de un tema tan básico como lo que es las redes sociales. No queremos decir que no son relevantes. La verdad, ahorita no es un diferencial cuando las empresas tienen redes sociales, pero sí es muy relevante saber cómo trabajarlas día a día. Entonces, vamos a empezar a trabajar porque aún es importante, y yo creo que te pasa día a día, a mí o a ti, que las empresas empiecen a invertir y trabajar en redes sociales. Ahorita no es tanto que, bueno, no tienen redes sociales, sino que sí están, pero no saben trabajarlas como, digamos, como se debe o con el objetivo adecuado. Entonces, ¿por qué piensas tú que es importante reforzar que las empresas inviertan en redes sociales? Bien, y hay dos maneras de responder esta pregunta, dos frentes que hay que atacar. El primero es, las empresas, hay unas empresas que aún no han iniciado su proceso de inversión en redes sociales. A pesar de que ya hay muchas involucradas aquí, todavía hay muchas compañías que no han dado el salto, ¿no? Entonces, por ese lado es entender qué valor le puede agregar las redes sociales a las compañías y de qué manera las compañías se pueden beneficiar en términos de negocio. Y la verdad es que hay muchos negocios que se han montado incluso 100% sobre redes sociales. Aquí en Colombia, por ejemplo, pasa mucho. Hay muchas personas que tienen piensas virtuales que venden 100% a través de Instagram y WhatsApp. No tienen infraestructura, no tienen e-commerce, venden desde su apartamento. Los productos muchas veces ni siquiera los tienen en stock y aún así logran facturar varios miles de dólares, ¿no? Entonces, como te decía, por un lado, a las compañías que todavía no le han visto el potencial de valor a las redes sociales, es importante que cuanto antes se dediquen acerca de eso. Y por el otro lado, a las compañías que ya están allí y que están haciendo algún tipo de esfuerzo, pero que lo consideran más como un gasto que una inversión. Entonces, en tu pregunta creo que la palabra clave está en la inversión. Es entender que así como hay inversiones que requieren unos mínimos, unos muertos mínimos para suceder, haciendo una extrapolación a la vida inversionista en general, hay unos puntos de inversión específicos o unas acciones en las que tienes que acceder a partir de cierto capital mínimo. Lo mismo pasa con las redes sociales, ¿sí? Abrir las redes sociales e invertir 50 dólares en un costo emocionalmente, podríamos decir que estás diciendo una inversión de dinero, pero no es la inversión mínima óptima que necesitas. Entonces, normalmente se trata de entender el valor en términos de negocio, de las redes sociales y de cómo pueden ayudarte a generar oportunidades de negocio y a conectarte con una comunidad. Además de entender que requieren una inversión mínima, óptima y que depende de cada negocio cual sea esta inversión. Buenísimo, Andrés. Yo creo que has dicho algo súper clave. Yo creo que lo primero es que ahorita hay empresas que actualmente usan redes sociales y están vendiendo, como decías, están facturando a través de las redes sociales. Ya ni siquiera nos vamos al sitio web, ya están vendiendo a través de redes sociales. Y lo segundo también, ¿qué esfuerzo lo estás haciendo? ¿Qué inversión lo estás haciendo? Entonces, genial esa respuesta que nos cuentas sobre por qué es relevante aún estar en redes sociales. Y ahora, mi siguiente pregunta, porque claro, las redes sociales, pues digamos, tienen menos de 15 años con nosotros. Hemos visto que han salido unas más que otras, unas se han quedado, unas se han ido. Pero hoy que estamos hablando en el 2018, ¿cuáles son las redes sociales que las empresas tienen que estar presente? Claro, yo sé que depende la industria, depende la empresa, pero ¿cuáles tú consideras que son las clave por las que la gente tiene que estar presente? Bueno, en este momento la red social, mi red social favorita es Instagram. No solamente porque personalmente es la que más uso, sino porque realmente es la que de alguna manera más demanda un esfuerzo por construir un contenido que sea fácil de consumir, que sea realmente muy valioso y también que sea visualmente activo. Digamos que es una red social que te demanda mucho eso, ¿no? Entonces, si me pidieran una red social que me enfocara sería eso. Sin embargo, lo que tú decías al principio de tu pregunta es muy cierto. Hay que entender dónde está tu audiencia. Y es muy importante saber que, a pesar de que las redes sociales tienen más de dos millones de usuarios, por ejemplo, las redes sociales pueden tener muchos usuarios. Enfocarse en las redes sociales o los canales o incluso los aspectos o los espacios dentro de esas mismas redes sociales, como por ejemplo los grupos de Facebook, es muy importante. Porque hay muchos negocios que son negocios masivos, digamos Coca-Cola, empresas, Mario Líneas, este tipo de compañías claramente necesitan un gran impacto y muchísimo alcance. Pero hay muchos negocios que, por el contrario, no necesitan alcanzar a millones de personas. Apenas necesitan unos cuantos miles de usuarios mensuales, incluso cientos de usuarios mensuales para sostenerse y crecer. Entonces, no se trata de estar en las redes sociales porque hay mucho alcance. Se trata de entender cuál es el alcance que necesitas tener, en dónde están las personas que debes alcanzar y cómo les puedes agregar valor, digamos que con el formato más adecuado para cada uno de tus audiencias. Claro, y esto va un poco ligado a mi siguiente pregunta que va sobre los objetivos. Tú como empresa, pues no tienes los mismos objetivos de redes sociales que Coca-Cola o que Mercado Libre. Entonces, pues claro, van a ser diferentes cosas, el alcance va a ser todo, pues al final no es todo sobre los followers, los seguidores. Muy interesante lo que traes, pero ahora yo creo que con base a esta experiencia que tú has tenido a través de los años con clientes, con agencias, ¿qué es lo que la gente puede tener como objetivo en redes sociales? Conocemos que, pues digamos, hay gente que lo hace de entretenimiento, hay gente que lo hace de generación de leads, pero ¿cuáles son como los objetivos más normales o digamos más clave que la gente puede usar como una empresa si te están escuchando de mira, pues yo tengo redes sociales pero aún no tengo un objetivo? ¿Cuáles podrían ser esos objetivos que tú recomendarías para ellos? Al final las redes sociales son un canal de comunicación más, ¿no? La gran diferencia entre las redes sociales y la radio, la prensa, la televisión, está en que en las redes sociales tú no solamente comunicas en una vía, ¿no? Es la marca enviando un mensaje como siempre ha sido en la policía tradicional, es en la comunicación de dos días. Entonces esto representa un desafío para los negocios, porque ahora no solamente hay que comunicar, ahora también hay que escuchar y establecer un diálogo, ¿no? Entonces el objetivo el objetivo de las redes sociales para un negocio depende claramente de cuál se acaba modelo de negocio, pero inicialmente las redes sociales se encuentran en diferentes momentos dependiendo de las funcionalidades que tú uses, ¿sí? Puede ser un tema de visibilidad que es para lo que la mayoría utilizamos las redes sociales, puede ser un tema de atención al cliente, puede ser un tema incluso de civilización, hay compañías que se han montado para construir programas de civilización alrededor de las redes sociales, como la es por uno de nuestros amigos que trabajan en este tema. Entonces lo que yo lo que yo buscaría es entender realmente dónde le puede sacar más valor a las redes sociales. Alter, mi agencia es por la búsqueda de internet, mi real no es que nosotros somos cero visibles allí, nosotros no tenemos en este momento un gran esfuerzo de redes sociales, porque la realidad es que para nosotros ahí no está el valor con nuestros clientes, ¿sí? No es la mejor manera que nosotros podemos alcanzarlos, hay muchas agencias de mercadeo digital haciendo un buen trabajo allí. Entonces, como compañía hay que entender bien dónde podemos agregar el mayor valor y las redes sociales cómo encajan dentro de esa estrategia, ¿no? Excelente Andrés, de hecho, muchas de las cosas que dices son opciones bastantes válidas, la verdad puede ser desde una empresa pequeña o una grande, pero lo que decías, como tienes que establecer un canal de comunicación, y recuerdo cuando di un taller que una industria de restaurante y de turismo me decía, oye, es que lo más importante para mí es la calificación en Facebook, de esa manera la gente va a venir de nuevo. Entonces, bueno, puede ser que para ellos una estrategia de contenido, de generación de prospectos, pues no tenga mucho sentido, a lo mejor para ellos es más de fidelización, de que vengan de nuevo al restaurante. Entonces, muy importante entender, pues, para qué es cada una y con qué lo voy a usar. Y no es decir que si yo estoy usando este objetivo esté mal, tengo que entender muy bien qué es lo que quiero como empresa, como decías. Entonces, súper bien, muchísimas gracias por este aporte. Ahora, pasando un poco a contenido, en cuanto a redes sociales, ¿qué tipo de contenido tú piensas que la gente debería usar en redes sociales? Sabemos que hay, pues, desde entretenimiento, desde GIFs, desde imágenes, lo que quieras, pero ¿qué tipo de contenido la gente se debería, en tu experiencia, enfocar? Mira, lo que yo he visto que más rápido crece en redes sociales históricamente es el contenido, que encuentra un balance entre agregar muchísimo valor, pero que sea fácil de consumir, ¿no? Y hablamos de ejemplos como lo son Tictolines, que es mexicano, si no me Instagram, que hacen contenidos de este tipo, ¿no? Como Playground, por ejemplo, que hace sus famosos videos de 60 segundos. Y la realidad es que la clave en las redes sociales está en entender el balance entre cómo puedo maximizar la generación de valor en cada segundo de atención que tenga en mis clientes, ¿no? Eso no significa que contenidos más complejos, tipo inbound, no puedan ser valiosos, pero los contenidos inbound no se consumen en redes sociales. Los contenidos, o los contenidos de gran formato no se consumen en redes sociales, se consumen en un PDF, se consumen en un podcast como este, se consumen en otros canales, ¿no? Entonces, en las redes sociales, lo que he visto que es la clave es cómo maximizar cada segundo. Y el video es el mejor canal para hacerlo en este momento, porque el video combina audio con una predicción de imágenes a una alta velocidad, 25 fotogramas por segundo mínimo, y digamos que eso es lo que te genera, es como sacarle el máximo jugo a cada segundo, que creo que es lo más importante. Más allá del tipo de contenido que tú buscas es cómo maximizar ese valor en ese tiempo. Buenísimo. Cómo maximizar tu tiempo y un contenido, me gustó lo que dijiste, un contenido digerible, fácil de consumir. Entonces, ya pasando lo que nos decías de qué tipos de contenidos, pues bueno, también tienes que entender bastante a tu audiencia para saber qué es lo que le gusta. Puede ser que le guste leer un PDF, puede que le guste escuchar un podcast, puede que le guste como píctola en las infografías, porque es una manera fácil de entender el contenido. También es importante cómo medirlo, Andrés. Entonces, yo quería tocar el tema de métricas relevantes, porque hay este concepto de métricas de vanidad que aún seguimos pensando que con esto vamos a vender más o con esto voy a poder medir qué tan buen trabajo estamos haciendo. Entonces, ¿qué métricas tú traerías hacia la mesa que no debemos de olvidar? ¿Qué mes a mes nosotros con mi equipo, con tu equipo, estoy evaluando? La verdad es que en los últimos meses he estado reuniéndome con varios potenciales clientes y lo que conversamos es sencillo. Usted está invirtiendo un dinero en redes sociales, ¿cuánto retorno de inversiones está conseguiendo? Y la realidad es que no para todos los casos se puede hacer. O sea, yo creo que a Coca-Cola se le dificulta llegar a un punto, a un número específico de retorno de inversiones, inversiones de redes sociales, pues la gente al final va a comprar en una tienda, en un supermercado y hacer la atribución de esa ventaja a redes sociales es muy difícil. Se puede, pero es muy difícil. Entonces, lo más relevante para mí es entender en las redes sociales si tu objetivo es generar ventas, si tu objetivo es generar negocios, entonces lo más importante es saber atribuir las ventas de tu negocio a redes sociales y por consecuencia medir el retorno en relación a lo que estás haciendo. Y esto es algo que suena como trillado, porque hemos hablado tanto de esto que pareciera que estuviéramos repitiéndonos una y otra vez sin sentido, pero la realidad es que hay muchos negocios que hoy en día todavía contratan servicios de publicidad en redes sociales pensando o preguntando por la cantidad de publicaciones que hacen a la semana, o que un video cuesta más que una fotografía o que un texto escrito cuesta menos que otra cosa. La realidad es que la manera como yo creo que las empresas de inversiones sociales es independiente de los formatos e independiente de la frecuencia, es entendiendo cuál es el canal óptimo, la combinación óptima de contenido para conseguir maximizar el retorno de inversión. Y una vez tú te enfocas en ese número o en ese KPI que es tan relevante para el negocio y lo mantienes en el centro de la conversación, todo el resto de chicas, el proceso del trabajo en redes sociales cae alrededor de eso y comienzas a ver lo que realmente es importante que es dinero en la cuenta. Claro, completamente de acuerdo en esta parte que si yo estoy invirtiendo publicidad, si estoy invirtiendo, ya digamos en una agencia que está manejando mis redes sociales, yo tengo que ver mi ROI, yo tengo que ver realmente si me está funcionando, si no me está funcionando y eso va mucho con lo que es el marketing digital, tengo que medir lo que hago, si no estoy midiendo pues realmente cómo sé si debo de seguirlo haciendo o si debo de parar, entonces es muy importante que hayas metido esta cuestión de retorno sobre la inversión. Ahora un poquito ya una pregunta ya más personal tuya, ¿qué te ha servido a ti para estar actualizado y aprendiendo sobre redes sociales? ¿Puedes compartirnos algún recurso o alguna manera que tú tengas de siempre estar? Porque bueno, sabemos en el mundo en el que vivimos que si cambian los algoritmos, que si cambió esto, que si una nueva red social, ¿qué usas tú como para estar actualizado? La verdad que la mejor manera de estar actualizado para mí es trabajar en la industria, estar todos los días en frente de las estrategias de mis clientes y en el caso pues en Torre, todos los días investigando la mejor manera de definir nuestros presupuestos. Pero para darte unos recursos prácticos y para hablar de manera práctica, lo que yo personalmente hago es seguir a otras personas en otros mercados y quizás sean un poco más avanzados que el nuestro y ver qué es lo que están haciendo, ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están compartiendo. Y aunque no lo creas, creo que la mejor manera de mantenerse actualizado en estos temas de tecnología es leyendo, ¿sí? Y leyendo no solamente artículos, blogs y demás, que yo sigo varios, sino leyendo libros. La verdad que yo nunca leo, nunca leo libros, nunca leo libros y retomé la práctica hace poco tiempo y lo que me doy cuenta es que uno pensaría que un libro, a pesar de que se escriba y te lo vayas a leer mucho tiempo después, quizás que es actualizado. Pero la realidad es que en el marketing, las prácticas básicas que debemos seguir no han cambiado tanto. Y una vez que entiendes esos fundamentos y vas a buscar cómo aplicarlos al contexto actual, es mucho más fácil enterarte de las novedades que simplemente buscando cuál es la última tecnología. Hay demasiada gente funcionada con cuál es la nueva función de Instagram, cuál es la nueva función de Facebook. Y la realidad es que sí, esto es interesante y puede generarte algo más de ruido, algo más de visibilidad. Pero en términos profundos, en términos de negocio, la realidad es que ser el primero en hacer un Instagram Live no te va a generar muchas más ventas a tu negocio. Entonces la mejor manera de actualizarse es definitivamente entender los fundamentos básicos de marketing y ventas y entender cómo hacer búsquedas de contenido, de tips, de novedades que encajen dentro de esos fundamentos. No sé si estoy medio enredado. No, no. Completamente de acuerdo. Creo que sí. Hay veces que yo también me pasa lo mismo. He leído libros y digo, bueno, esto también aplica con nosotros. Al final, lo que yo digo, sí, hemos cambiado una era a lo mejor de la gente ya invirtiendo o queriendo invertir más en digital que en tradicional. Los hábitos sí están cambiando, pero en algunas cosas, si te sabes la teoría, puedes adaptarlas. Entonces tiene completamente razón. Y ahorita te iba a decir, si tienes una recomendación de libro, ahora que hablamos de libros, ¿tienes alguna recomendación que se te ocurra? Yo lo que, el último libro que realmente me impactó y he leído más después de este, pero hay un libro que me pareció muy interesante y es Titanes de Tim Ferriss. Creo que este lo recomendé precisamente. Lo leí hace un par de meses. Pero es un libro que realmente me ayudó mucho a entender las dinámicas de los negocios. Y creo que si quieres ser un buen experto en marketing, primero tienes que ser un conocedor del universo de los negocios. Buenísimo, buenísimo tip. Y una última pregunta antes de que nos vayamos. Una herramienta que ayude en la productividad en las redes sociales día a día, ¿cuál podrías recomendar? Para mí, la herramienta que más me ayuda en la productividad en redes sociales, parte o toda, añade el podcast. Para mí no es tecnología. Para mí es un equipo de trabajo. Si tienes un equipo de trabajo sólido, digamos que es mucho más fácil hacer tu trabajo. Si tienes una persona que es ya experta y absolutamente obsesionada por auta, puedes educarte con ella. Ella se va a educar y te va a compartir lo más relevante. Y así con cada uno de los temas. No, buenísimo. La verdad es que una de las cosas en las que tienes que invertir con tu equipo, pues claro, es en el talento. Y a veces que va, pues digamos, un paso más adelante que la tecnología. Entonces es bastante válido. Pero bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Dinos dónde te puede encontrar tu audiencia. Si tienen más preguntas sobre ti, déjanos tus datos. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram, a veces Cajiao. Un nombre bastante, un apellido bastante complejo, pero ahí estoy. Buenísimo, Andrés. Pues muchas gracias y gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a seguir hablando sobre temas de marketing digital y ventas que pueden ser para ti y para tu equipo, que te va a ayudar a mejorar tus resultados y a emprender un poco más sobre todo este mundo que tenemos. Nos vemos la próxima. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.